Estamos haciendo la oficina de plantas, bueno, vamos allá Ya llegaste del gimnasio, oh si, más bien del de ese de fútbol Oh si, vamos a casa Vamos al parque a comer unos celaditos para todos Oh si ¿Escuchas ese sonido de nuevo? Como ya, ya se hizo como en dos semanas Si, ese sonido, ay, ay, una bolsa gigante me aplastó ¿Qué es ese? No sé, pero me da miedo, igual como la otra vez cuando tú veniste Veniste desde allí, como desde otro planeta No sé, me da miedo, hay que destaparla como igualmente Y bueno, ya la destapamos ¿Qué es eso? Ay, espantita Ay, eso que es Bueno, voy a cortar ¿Quién eres tú? ¿Eh? Hola ¿Quién es ese? Es igual un naranjita Ah, ¿sí? Ay, me caí por ese pandita Eh, ¿qué es eso? ¿Eso qué? Ropa Ah, no sé, ¿y tú por qué usas ropa? Yo estoy cuidando un huevito Eh, bueno, bueno Ah, ok Entonces tú eres el futuro, ¿verdad? Sí Sí, vengo Ok Bueno, espero que les haya gustado Activen la campanita Suscríbanse Si quieren más videos de este... De este muñequito Denle un like Bueno Bye Hola Bueno, ya, bye